Las siguientes declaraciones no pretenden diagnosticar o curar. Son testimonios de personas que usan los productos bajo su propia discreción y conocimiento. El éxito en desarrollar el plan de pago también depende del trabajo y entrega del equipo que se desarrolle al compartir los productos. Por eso, recomendamos conectarse al sistema, pues la capacitación será la forma más segura de alcanzar la meta. Mi nombre es Rosalía Andrade y yo me enfermé de cáncer en el 2016 de leucemia. Estuve ocho semanas en el Hospital de La Joya y de ahí me trasladaron ocho meses al Hospital de Loma Linda. Yo tomaba como 26 pastillas para todo el tratamiento y entre esas iba la de la presión alta y tomaba ocho pastillas de la quimo. Aparte de las quimos que me daban, yo tomaba esas pastillas. Este, y se me bajaban mis plaquetas, mi sangre, me desmayaba y caí al hospital. Pero de ahí una amiga me recomendó en el 2019, este, el café, el clásico, las ganodermas y el auxilio. Las empecé a tomar en febrero. Tres meses después que tocó mi cita, fui al doctor y mi doctor me dijo, me preguntó, ¿qué estás tomando aparte del medicamento que yo te estoy dando? Y le dije, no, yo no estoy tomando nada. Pero yo nunca puse atención de que el medicamento este me estaba ayudando. Y le dije, no, nada. Le dije, no estoy tomando nada. Me dijo, yo soy tu doctor y yo te conozco. Y por eso te pregunto, ¿qué es lo que estás tomando? Y le dije, no, pues nada, porque yo no sabía del café. Eso fue en mayo. En julio me llama una enfermera y me dice, te programamos una cita porque tu doctor te quiere ver. Y le dije, sí, yo acabo de ir. Me dijo, pues él quiere hablar contigo y ya la tienes tu cita para que vengas. Ese día yo, pues lo primero que hice me espanté porque no sabía de qué se trataba. Y ya cuando llegué ahí, pues me dijo que era, que él tenía dos noticias que darme, una buena y una mala. Y yo le dije, no quiero saber nada de noticias malas, dígame la buena. Y la buena era que ellos, de todos los estudios que me habían hecho, pues todo había salido bien. Y me dijo, te voy a parar la medicina. Y me, y era para esa. La otra era que él se iba a ir y quería que yo, pues lo siguiera para hoy. Le dije, no, me quedo en Loma Linda. Este, y esa es la, pues de que yo tomo el medicamento. Me pararon, mi tratamiento era para 10 años y eso solo se acortó a dos años y siete meses. Que fue el, todo el tratamiento de quimo que yo estuve tomando. Por eso yo les garantizo de que el producto es bueno si uno lo, lo toma, lo usa como es. El producto le ayuda a uno mucho. Yo quedé totalmente pelona sin ningún, no tenía pelos y, y miren nomás el pelo que tengo ahora. Que todos me miran y los que me conocen y los que no me conocen, unos no me creen que haya yo tenido este, el cáncer. Ok, y mi doctor me dijo que yo estoy libre de cáncer, que mis células están como si nunca hubiera tenido leucemia. Síguenos en Facebook, en Equipo Diamante Internacional o suscríbete a este canal.